¡Adentro! ¡Feliz estoy de cerco chabandino! ¿Por qué nací en un maizaflorito? ¿Por qué crecí soñando con las flores? ¡Feliz estoy de cerco chabandino! ¿Por qué el amor se siente en tus campiñas? ¿Por qué el sabor deleita en tus comidas? Y si algún día visitaras mi tierra Te llevarías el sol dentro de tu piel Encontrarías amor para volver ¡Feliz estoy de cerco chabandino! ¡Esa segunda! ¡Adentro! ¡Feliz estoy de cerco chabandino! ¿Por qué nací en un maizaflorito? ¿Por qué crecí soñando con las flores? ¡Feliz estoy de cerco chabandino! ¿Por qué el amor se siente en tus campiñas? ¿Por qué el sabor deleita en tus comidas? ¡Invita! Y si algún día visitaras mi tierra Te llevarías el sol dentro de tu piel Encontrarías amor para volver ¡Feliz estoy de cerco chabandino! 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 Gracias. Gracias. Gracias.